¡Viva la feria! Viva la feria, Dete. Viva la feria... Las tetas y los culos. Seamos los friquitim, hermanos. Seamos los friquitim. Tetas, culos, tetas, culos, tetas, tetas, culos, tetas, tetas, culos. Viva la, viva la, viva la feria Viva la feria Feria Viva la, 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 viva la Tecas culos, tecas culos Tecas culos, tecas culos Viva la, viva la, viva la ¡Viva la feria! ¡Viva la feria, tete! ¡Viva la feria, las tecas y los culos! Tecas culos, tecas culos Tecas culos, tecas culos Tecas culos, tecas culos Viva la fiesta Fiesta ¡Viva la fiesta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy el puto amo Mi padre es el rey Y me he traído hasta los cojones Y me he traído hasta los cojones ¡Cucho! Y me he traído hasta los cojones Y me he traído hasta los cojones Y me he traído hasta los cojones Alegría, alegría Alias lejos de puta Soy el puto amo Y me he traído hasta los cojones Mi padre es el rey Y me he traído hasta los cojones Y me he traído hasta los cojones Y me he traído hasta los cojones Mi padre es el rey Y me he traído hasta los cojones 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 La verdad es que más ha pescado Volveremos por la fiesta de lo juro Lo prometo por los sucos de los plásticos más duros Más potencia Pide vista, que les juego, porque no orbitan las fiestas Fiestas, 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 fiestas ¡Locas como esta! ¡Locas como esta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.